La verdad es que al Banco de la República le fue muy bien y tuvo 7.7 billones de pesos de utilidad el año pasado. Y en enero de este año anunció que le iba a trasladar 6.6 billones de pesos de utilidades al gobierno central. Ahí vamos en 20 billones. 19.4 billones, vamos ahí. Ah, bueno. Vamos en 19.4. Y después el presupuesto de Ecopetrol se hizo a 45 dólares el barril. Pero por cuenta de la reactivación económica pospandemia, el consumo de petróleo ha aumentado en el mundo de forma importante en comparación con el 2020. Y no hay mayor oferta. Luego el precio se va a mantener durante todo este año. Y digo, presupuestaron a 45 y ha estado por encima de 62 dólares. Esa diferencia entre 45 y 62 genera para, en el sector de hidrocarburos, a Colombia, entre 4.5 y 5.5 billones de pesos adicionales que tampoco están en el presupuesto. Ahí están entre los 24 y 25 billones de pesos que se necesitaban para la reforma anterior. Pero, venga, doctor. Entonces, ¿cuál era el afán de la reforma? O sea, o es que este señor Carrasquilla no conocía del tema. Sí, cuando uno le decía a los funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda esta cuenta que yo estoy haciendo. Que además no suman lo que se puede recoger por mayor efectividad en la lucha contra la ilusión y la evasión. Lo que le decían los funcionarios del Ministerio de Hacienda es, sí, claro, Rafael, usted tiene razón. Esos son ingresos extraordinarios. Pero no son ingresos sostenibles. Y necesitamos ingresos sostenibles. Ah, ok. Ah, claro. Pero entonces yo siempre me volteé y les digo, si vamos a hablar de ingresos sostenibles. Primero, muéstrame qué está haciendo usted en materia de austeridad y ahorro. Segundo, dígame cuál es la naturaleza y la calidad del gasto público que justifique sacarle 24 billones de pesos del bolsillo a los ciudadanos para trasladárselo a que el Estado con unos funcionarios se lo gaste como cree que es mejor. Y tercero, hagamos la discusión de fondo de si el presupuesto es el que tiene que ser. Pero hay otra razón adicional que es muy importante. Esta reforma es una reforma que busca, en la misma lógica siempre del Estado, mayores recursos. Es una reforma fiscalista. Más recursos para el Estado. Hasta ahí hay un problema.